Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio de cocina. Pues hoy vamos a preparar una ensalada. Una ensalada con un toque muy especial porque vamos a combinar estilos y sabores orientales y latinos. Así que vámonos con los ingredientes. Ensalada chino-latino. Una lechuga orejona troceada. Col morada, cantidad necesaria. Dos zanahorias medianas ralladas. Un aguacate jaz en cubos. Pollo asado, cantidad necesaria. Un cuarto de taza de nuez. Un cuarto de taza de almendras. Un cuarto de taza de cacahuates salados. Para el aderezo, cinco cucharadas de vinagre de arroz o vinagre de manzana. Una cucharada de salsa de soya. Una cucharada de salsa inglesa. Media cucharadita de miel. Sal y pimienta al gusto. Especias orientales al gusto. Y aceite vegetal, cantidad necesaria. Pues como les iba comentando hace un ratito, ya tenemos aquí todos los ingredientes para preparar esta ensalada chino-latino. A mí me gusta de pronto jugar mucho con las texturas y los colores a la hora de hacer una ensalada. Porque en la medida que tengamos más colorido nuestro platón, en esa medida también estamos añadiendo muchas vitaminas y antioxidantes con los vegetales. Y además, para esta ocasión, como les dije, vamos a combinar sabores, un tanto de la cocina oriental y de la cocina latina, para darle un toque muy especial con nuestro aderezo. Vamos a empezar con nuestra lechuga, orejona de preferencia, muy bien lavada y troceada. Vamos a añadirle los vegetales. He elegido para hoy un poco de color con la zanahoria. Aquí ya se me estaba perdiendo mi rebanador. Bien, aquí ya la tenemos sin piel. Lo único que vamos a hacer también juguemos un poco con las texturas. En esta ocasión vamos a utilizar nuestro rallador, o más bien para quitar la piel de algunos vegetales y simplemente vamos a sacar de esta manera unas pequeñas lasguitas y esto es lo que le vamos a poner a nuestra ensalada. Cuando terminemos de utilizar la mayor cantidad, no vamos a tirar este pedazo de zanahoria que nos sobra. Lo guardamos, lo metemos en una bolsita al refrigerador y podemos utilizarlo en una preparación posterior. Miren qué fácil. Vamos a jugar, como les dije, con las formas, con las texturas, para salir de una simple zanahoria rallada en una ensalada y con algo que tenemos en casa tan fácil como rallar de forma diferente nuestra zanahoria. Bien, aquí ya la tenemos. Aquí ya tenía cortado un poquito y simplemente vamos a añadirla a la lechuga. Vamos a poner un poquito más por acá y vamos a ir viendo que en todas partes quede nuestra zanahoria. Aquí ya tenemos nuestro primer ingrediente. El segundo es la col morada. La hemos puesto cruda, simplemente rejalada o fileteada o cortada muy finamente. Y miren qué bonito color además le va a dar a nuestra ensalada. Aquí ya la tenemos, simplemente la dejamos caer. Un poquito más. Y vamos a poner ahora otra textura a esta ensalada. Una textura un poco más cremosa con el aguacate. Aquí lo hemos partido a la mitad. Un aguacate maduro. Vamos a cortar, de preferencia con un cuchillo pequeño, vamos a hacer unas rayas horizontales y verticales para ir sacando, como ustedes ven aquí, dos cuadritos de aguacate. En este caso pues nuestro aguacatito está muy maduro. Entonces nada más vamos a ponerle unos cuantos aguacates. Y para seguirle dando sabor y textura a esta ensalada, vamos a añadir frutos secos. Simplemente aquí tengo nueces que voy a cortar por la mitad porque quiero que tengan una textura que se sienta bastante crocante, bastante crujiente en mi ensalada. Entonces no la quiero muy pequeñita. Simplemente en mitades y también unas almendras que vamos a tenerlas con todo y la piel. No hay necesidad de sacárselas, nada más la vamos a cortar a la mitad. Y posteriormente nos vamos a ir muy rápido a la estufa a darles unas vueltitas con el calor para que así se pongan más crujientes y saquen todos esos sabores que tienen los frutos secos. Pues tenemos la sartén caliente. Vamos a dejarlas caer rápidamente. Vamos a añadir también los cacahuates. Subimos un poquito la flama. Y como nuestra sartén está caliente, simplemente vamos a necesitar que esto se empiece a dorar ligeramente. Unos cuantos minutos a flama alta, lo separamos, salteamos o lo removemos y bajamos la flama porque no queremos que nuestros frutos secos se nos resequen y empiecen a quemar. Pues nuestros frutos secos han estado un ratito en la estufa. Ustedes no pueden sentir, pero bueno, esto tiene un aroma. Cuando lo preparen en casa van a ver. Vamos a dejarlo reposar mientras preparamos la vinagreta porque necesitamos que estén ya fríos a la hora de incorporarlo a nuestra ensalada. Aquí ya lo tenemos. Y vámonos con la vinagreta. Vamos a empezar con la salsa de soya. Las cantidades ustedes ya las tienen en la receta. Una cucharada aproximadamente. Vamos a poner la salsa inglesa. El vinagre de arroz. Aquí esto es lo que estoy utilizando. Pero puede ser igualmente vinagre de manzana. Vamos a añadir un cuadrito de miel para un balance de sabores. Un poquito de especias orientales también para realzar. Pues estamos haciendo una ensalada que contiene ambos estilos, orientales y latinos. Y vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Sal, pimienta fresca molida. Suficiente porque a mí me gusta mucho. Bien, aquí ya la tenemos. Integramos todos estos sabores perfectamente en un inicio antes de emulsionar con nuestro aceite. Aquí ya la tenemos. Y vamos a poner aceite de maíz que vamos a dejar caer al hilo. Y vamos a empezar a emulsionar. Recuerden ustedes que por una cantidad de vinagre ponemos dos de aceite, pero pues podemos en un momento dado bajar la cantidad. Aquí es como nosotros lo vayamos viendo en cuanto a la integración de los ingredientes. Aquí sí hay que hacer trabajo de un rato, que trabaje el músculo del brazo. Y vamos a integrar. Pues nuestro aderezo ha quedado. La consistencia, como les dije, ustedes la van midiendo. Y aquí es muy importante recordarles, como estamos utilizando salsa de soya, la salsa de soya es salada. Estamos poniendo una serie de ingredientes y por eso añadimos un poquito de sal. Pero es importante que ustedes prueben el aderezo porque si de repente queda un poco salado, podemos balancear con un poco más de vinagre, en este caso el de arroz es dulce, o con un poquito más de miel hasta buscar la consistencia y el sabor deseado. Pues ya estamos listos aquí para terminar nuestra ensalada. Y lo único que vamos a hacer es añadir un poco de proteína con el pollo que vamos a dejar caer. Simplemente lo vamos a poner de esta forma. Aquí ya nos brinco uno, tiene ganas de llegar rápido a la ensalada. Vamos a dejar aquí el pollo. Y por último nuestros frutos secos. Para esa parte crocante, crujiente, esa mezcla de sabores, como les iba diciendo. Y miren ustedes qué cosa tan rica. Vamos a añadir un poquito de la vinagreta. Y tenemos lista nuestra ensalada chino latina. Con una vinagreta bastante saludable, porque estamos añadiendo muy poca cantidad de aceite. Y con una explosión de sabor, con todo lo que le pusimos, riquísimo. Para un almuerzo, para una merienda, prepárenla ustedes en casa. Yo simplemente aquí revuelvo un poquito, integro todo, me quedo degustando. Y los espero en el siguiente espacio de cocina. Y espero que estas y otras muchas recetas más que tenemos en mi canal de cocina, de YouTube Cocina con Adi, pues sean de su agrado. Hasta luego y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.